Música 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 Ok Muy buenas tardes Música Mi nombre es Benny Buena onda traigo yo Es un placer estar de regreso en Guadalajara ¡Es un placer estar de regreso en Guanando! Y con mi familia, con Planeta Quienes son mis cómplices de tanto tiempo atrás Son pocas canciones pero los van con todo mi corazón Vamos a seguir con el repertorio de La Marcha de la Vida Que es mi nuevo disco Y algunas canciones que seguro ya conocen Esto se llama Perder para Encontrar Te busco en la luna, en mi retrovisor Te has tomado de mi dirección Te busco en el cielo, en mi retrovisor Mientras escapabas a nuestra dimensión Te encontré en la puerta, tu desaparación La ciudad desierta, el rincón sin voz Recorrimos calles, de la luna y el sol Y el cambio de tu amor, te siento tu calor Oh, oh, oh! Quiero ser tu calor tierra, Quiero perderme con tus largios besos Asecarme a ti, junto a mi Todo quiero, todo Comerme tu sonrisa de cristal Y de esa linda de reencontrar Me encontré en tus ojos Me encontré en mi voz Me encontré en tu alento mi inspiración Me encontré en mis ojos Me encontré en tu voz Siento mis latidos en tu corazón Y al besar tu boca Quiero perderme con tus labios besos Acercarme a ti, juntarte a mí Todo quiero, todo Comerme tu sonrisa de cristal Y de esa linda de reencontrar Y de esa linda de reencontrar La luz ya está, ya está, ya está La luz ya está, ya está Me ayuda con esta parte que dices Te he buscado en mi retrovisor, siento mis latidos en tu corazón Y al besar tu boca, quiero perder con tus labios Besos, acercarte a ti, gustarte a mí Todo, quiero todo, comerme tu sonrisa de cristal Quieres a ti, perder, dar en paz Besos, acercarte a ti, gustarte a mí Todo, quiero todo, comerme tu sonrisa de cristal Quieres a ti, perder, dar en paz Un regalo Bueno, porque sigues para que bailen realmente conmigo A ver si es cierto de acá la onda Tiene una coreografía, pero es sencilla Miren No fue así, ¿no? Tarda una hora que te diga, posible que estás sanando a los ojos Siempre deslizan a media luz, sombras en tímida Se enlazan sentimientos que desatan con la cadera Calavera, calavera con calavera La oscuridad empusrada Amor, te pierdo en tu calor Amor Y todo lo que siento, encuentro la salida, me pone a temprar, me quedo en el momento Y yo, veo que se ve, por favor, me parece bailar, me parece bailar Cuando más lo necesitaba, viene el viento, sal, me ama, trae mareas, la sal, me muero, sal, me voy a respirar De tus manos me hago esclavo, en tus labios embresados, calavera, calavera, sal, la noche entera en busca del amor Si fuera por mi vida, yo no me sanaría, te invito a tus amos, mi amor, mi amor, mi amor Y todo lo que siento, encuentro la salida, me pone a temprar, me entregué Me entregué Oh, 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 deocente Oh, 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 oh Me parece bailar Si fuera por mi vida, yo no me sanaría Car remar, tu sabor, tu miedo, me大iría Todo lo que siento, que tú te vas a borrar Me pones el mal en el interior de tu interior Me veo en tu ser de mi corazón En busca del amor Me encuentro en tu calor Me encuentro en tu amor Me pones el mal en el interior Me encuentro en tu amor Como cura olvidar Para que no sea el interior de tu interior Me encuentro en tu amor Andaré si seguimos como anadito de tu amor Me encuentro en tu amor Me encuentro en tu amor Hay dolor como cura olvidar La calavera, la calavera Hay que sacar a pasear a las calaveras de vez en cuando Y me digo Pero ya llegó la hora Esta siguiente canción Va a dedicar a todas esas personas que en algún momento en su vida Han tenido que salir corriendo No porque te vayas a llegar tarde el ensayo, compadre Porque de repente el amor es así Nos duele tanto Que las palabras salen sobrando Y lo único que necesitamos es Salir corriendo Tomar esa decisión Pues cuesta Cuesta mucho Pero creo que Con esta canción Se hace un poco más fácil Esto se llama Amo Mi cuerpo Y alma Y siento, cerca de un fin, pierdo la memoria Intentamos muchas veces, y esta herida nunca sale Y ha logrado convencerme, de alejarme para olvidar Nada más profesional, no tengo suficiente para amar Siento como un mundo a ti, no sé, pero quiero vivir Contra a ser que es más herido, así me dejaste el corazón Y pierdo toda la alegría, porque no me despieres Y siento, al aire regresa, vida, tu alma Y siento, lento suspiro, por mi enamor Algo pronto pasará, vive sin miedo que hará Y encuentro pues, en tu silencio, no me dejo pero olvidar No me robes más el aire, no tengo suficiente para amar Siento como un mundo a ti, no sé, pero quiero vivir No te acerques más el aire, así me dejaste el corazón Y pierdo toda la alegría, porque no me despieres No te acerques más el aire, porque no me despieres No me robes más el aire, no tengo suficiente para amar Siento como un mundo a ti, porque no me despieres Siento como un mundo a ti, no sé, pero quiero vivir No te acerques más el lío, así me dejaste el corazón Y pierdo toda la alegría, porque no me despieres No te acerques más el lío, así me dejaste el corazón No te acerques más el lío Y encuentro una nueva despedida y al sol Y encuentro una nueva despedida y al sol Y encuentro una nueva despedida y al sol ¡Bien! ¡Amigos! ¡Wooh! ¡Mi querido Belly Barra, que llévanle el aplausoo! Bueno, permítame hacerle una caravana a usted y a estos maravillosos músicos, qué manera de cantar, mi vení, qué manera de rechoner, qué manera de regalarle un pedazo de tu corazón a tu público de Guadalajara que te quiere, pero te quiere bien y te quiere siempre, amigo. Gracias, entradas, obviamente. Es un honor, es un reto siempre estar acá, siempre cantarles a ustedes. Es algo de lo que no puedes mentir, no puedes salir acá a poner carita de no sé qué. Mira, yo iba pasando, la verdad, yo vine a competir a ver si me llevaba el oro en el levantamiento de pesas, categoría rocanroleos flacos, pero pues creo que eso equivale a eso, a llevarte un super premio. No te llevas una medalla de oro, te llevas la medalla de oro de todo el público de Guadalajara y el corazón de todos nosotros. ¿Quieren más? Amigo, el escenario del Palomazo Planeta Yacut aquí en el Teatro Estudio Cabaret es tuyo, amigo. Gracias. Te queremos un montón. Gracias, gracias. Síganos cantando, por favor. Así será. Gracias, gracias. ¿Cuál quiere? Cierre couldyear, por la noche. Cierre por tú, por esa cariники, yo ser capaz de rendir mi sed. Y ya no tiene que acceder, mira a ese otro lado, con todo lo de espero. Encuentro en ti Haciendo tu mirada Tanto en tu mirada Esa me vio Mi confusión Y cuando estás oyente La razón y mente Hicieron para sobrevivir Siento que soy Que no te quepato Cuenta con mi vida Y mi devoción Vivo para verte Para alejarme Es como quedar sin respiración Haciendo tu mirada Y cuando estás oyente Haciendo tu mirada Haciendo tu mirada Haciendo tu mirada Haciendo tu mirada Y cuando estás oyente Haciendo tu mirada 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 No hay manera de regresar a ti No hay nada, si no soy mi corazón Estoy quemándome de amor Sufrirte de toda la llora Si no soy mi corazón No hay nada, si no soy mi corazón Y quemándome de amor Nada, nada, nada Nada, nada Si no soy mi corazón No hay nada, nada Está tan rosa mi corazón La rena del ron al ron Ha llegado a un par de mego No hay nada, no hay nada 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 Es el gusto de mi corazón, a ver lo tengo, sé que tanto de mi amor ¡Ven a la iglesia de un banco poderoso! ¡Ven a la guarda! 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 Estoy tan indefensa Me marcha a montar No me puedo concentrar Y no encuentro las maneras Carario con sus profesas Para un mundo feliz Me desconcierta Me pasan por las ganas Mil locuras que no Todo me encuentro Y aunque duela esta vez Tengo que reconocer Que necesito creer Tu cuerpo para extraer Que la vida a la comida Dime, che, che, que necesitan Lleva por favor, soy un cielo a la izquierda, soy un globo sin gas, un bar de canta más, sin valor a la deriva. Lleva por favor. Estoy una gente prensa, no me he pasado luchar, no me puedo concentrar y no encuentro muchas alegras. Lleva por favor. ¡Vamos, Lleva por favor! ¡Vamos, Lleva por favor! Lleva por favor. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal!